Un gran saludo para todos, muy buenas tardes. El mediocampista boliviano Sebastián Gamarra logró el título de la Serie C del fútbol italiano con su equipo El Pisa. Y de esa manera logra avanzar a la segunda división del fútbol de aquel país. Ahí lo vemos a Gamarra con el número 34, el jugador que se formó en el equipo del Milan y que ahora estará jugando el próximo año en la Serie B del fútbol de Itaño. Un año complicado, un año difícil porque empezamos mal en la tabla de posiciones. Pero desde enero en adelante lo hicimos muy bien, así que ganamos y estamos muy contentos. Así que a la hora de disfrutar de este momento y bueno, ya pronto estaré por mi tierra, por Bolivia, por Tarija. Así que a ver si nos vamos por ahí. Un abrazo y gracias a todos por el apoyo.